Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un video más de nuestro canal Mundus Nox. En este video vamos a hablar de la habilidad oculta que poseen los seres humanos y por qué el Vaticano ha tratado de ocultar esta información para nosotros. Desde ya hace algunos cientos de años esta teoría de esta posible habilidad del ser humano oculta ha estado en pie de muchas culturas, sin embargo el Vaticano ha tratado de ocultarlo. Esta teoría está totalmente basada en el hallazgo que se hizo de un manuscrito el cual parece poseer el gran código de Isaías junto a una gran cantidad de textos esenios como por ejemplo el de las cavernas de Oram o en el del mar muerto en el año 1946 a.C., los cuales se cree se escribió en alrededor de 2.000 años en el pasado y nos muestra de una forma abierta todo lo que se relaciona con la ciencia cuántica de dicha época misteriosa. Los textos encontrados muestran la existencia de una inmensa variedad de futuros posibles para cada uno de los puntos de nuestra existencia, los cuales en su gran mayoría escogemos aún sin darnos cuenta de ello, por lo que cada uno de dichos futuros se mantiene dormido, a la espera de que alguno sea despertado gracias a las decisiones que tomemos. De la misma manera, también establece que mediante un poder oculto el humano posee la capacidad de conocer y observar cada uno de esos futuros posibles, lo cual podría ayudar con nuestra manera de tomar decisiones en el momento justo, estableciente una secuencia de decisiones que estén basadas en el futuro que desea obtener. Esto es súper interesante porque tenemos a varios íconos de este tipo de manifestaciones de leer el futuro. Tenemos el ejemplo de Bababanga, la cual predijo la caída del Muro de Berlín, un crecimiento en la República Popular de China para posteriormente ser potencia mundial, la primera potencia, y lo estamos viendo. Gracias a la ciencia cuántica y a todas las ramas que la secudan, el código que ha establecido Isaías en el texto antiguo se puede interpretar en un lenguaje mucho más sencillo de entender para las generaciones actuales de la humanidad. Efectivamente, los escritos que se han encontrado en el Mar Muerto establecen que la humanidad aún se encuentra en un letargo viviendo bajo unas condiciones establecidas por las fuerzas espirituales, de la religión, de la moda, por aquellas que son tan antiguas pero que han sido corrompidas en el paso del tiempo para beneficiar a ciertos grupos elitistas. El manuscrito dice la manera en la que debemos actuar para poder escoger el futuro que queremos vivir, de una manera consciente. De esta forma, todos jugamos un papel muy importante como creadores totales de nuestra realidad. Se cree que la élite del catolicismo, esta imagen de la iglesia católica, desea mantener oculta toda esta información ya que al saber la realidad de estas habilidades con las que cuenta el ser humano, toda la sociedad dejaría de ser tan manipulable y sumisa como ellos piensan que debe ser toda la población, estableciendo de esta manera una especie de poder religioso sobre todo el planeta. Les fallarían sus planes. Es muy interesante ya que a cuantos de ustedes no les ha pasado que pueden predecir un poco en segundos lo que puede pasar. Una imagen en su cerebro y luego repentinamente sucede. ¿Podrían este tipo de habilidad explicar lo que es un déjà vu? No lo sabemos. Por esa razón, tenemos que seguir investigando todas estas cosas que se nos presentan con relación a las habilidades ocultas del ser humano. Espero que les haya gustado el video. Si es así, dejar un me gusta, suscribirse al canal y compartir el video. Por favor, abajo en la descripción del video les dejo mis redes sociales para estar más en contacto. Les habla su amigo Mundus Nox. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.